Presenta Shiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología wifi y certificado de carga UTE Shiani, 60 años en movimiento Bueno y obviamente con toda la expectativa de su pronóstico para este fin de año y año nuevo Vuelve el profesor José Serra Muy bien, que tal Humberto Bueno, mucha gente se enoja conmigo porque yo digo muchas veces lo que no quieren escuchar Pero sí, ya de entrada de Piqué, fin de año y primero sin lluvias Pero bien, vamos a comenzar viendo el estado del tiempo ahora aquí en la capital Definición meteorológica de tiempo atmosférico El comportamiento de la atmósfera en un lugar y en un momento dado 23 grados la temperatura, cielos nubosos, algo nubosos El viento es de la componente sur a 21 kilómetros Y esto ha provocado un leve descenso de las temperaturas La humedad relativa 62% y la presión atmosférica 1.013 hectopascales Vamos rápidamente Humberto a ver qué es lo que nos está indicando la imagen satelital Veamos, la perturbación atmosférica que nos afectó y afectó a Salto Con vientos que oscilaron alrededor de los 100, 120 kilómetros a eso de las 23 y 30 Ya la depresión atmosférica ya está sobre el estado del río Grande del Sur Pero cuidado que ahí va a llover y estas lluvias van a llegar en los próximos días nuevamente al río Uruguay No con tan altos volúmenes como tiempo anterior Cielos claros, algo nubosos, nubosidad baja, media, pero nada significativo Vamos ahora al pronóstico extendido Vamos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana Mañana sábado no espero precipitaciones Cielos claros, algo nubosos, soleado, cuidado con el sol A pesar de que las temperaturas se ubiquen entre los 24 y 26 grados Dependiendo de la región Bastante frío o fresco en la noche El domingo y lunes, sin lluvias, terminamos bien y comenzamos mejor Así que, Humberto, tengo que decirles Primero, desearles una muy feliz noche buena Un mejor 2024, agradecido a BTV por cumplir un año más Y bueno, feliz año Por favor, por favor, digamos que no he grabado el programa Y que en vez de noche buena quería desear un fin de año Y año nuevo, pero está bien Que todo el año sea Navidad y que comencemos en 2024 Con el espíritu navideño Es bárbaro, profesor Presentó Gianni Para su línea de calentadores de piscina Con tecnología Wi-Fi Y certificado de carga UTE Gianni, 60 años en movimiento